¡Máestro, enséñenos los caminos al llano! Llanero, vuelve a tu llano, vuelve a mi llano llanero. Regresa pronto a salvarlo, anda a salvarlo que se nos está perdiendo. Ya nos escucha en el monte el grito del cabresterón. Hoy me quedé sorprendida, muy sorprendida por lo que está sucediendo. El arpa, cuatro y maraca, cuatro y maraca no parrandearon de nuevo. Porque el dueño de la canta se fue para otro sendero. Siento un amargo dolor y se entristece mi pueblo. Al ver que todos sus tíos sus llamas nunca volvieron. Llora en silencio la silla y el garabato soguero. Pues no se mire en el campo el inquieto coluquero. Ya no hay quien peque en los ríos con chinchorro y con anzuelos. Los padres y las pachamas sienten un grande consuelo. La palanca y canales se extrañarán al bonguero. Por eso vuelve a tu llano, vuelve a mi llano llanero. ¡Gracias!